bendiciones amigas amigos hoy estamos abordando algo verdaderamente relevante para nuestra vida como lo es nuestra vida estudiantil como lo es el seminario del trabajo especial de grado título república bolivariana de venezuela universidad nacional experimental simón rodríguez vicerectorado académico todas las carreras el ciclo es el ciclo profesional el curso seminario del trabajo especial de grado la técnica de aprendizaje seminario ahora bien alcance de contenido del seminario del trabajo especial de grado plan de estudio vigente 1983 objetivo capacitar al participante para elaborar el diseño correspondiente al trabajo especial de grado a través de actividades prácticas relacionadas con las diferentes etapas del proceso de elaboración de investigaciones bases e instrumentos contenido bases e instrumentos legales para la elaboración de los trabajos de grado distintos enfoques para el diseño de las investigaciones interpretación de investigaciones interpretación de investigaciones y esto prácticamente es lo que los participantes presentan en el trabajo especial de grado así de simple así de sencillo vamos a continuar tenemos un acuerdo de aprendizaje que va a un periodo determinado académico unos créditos aquí señala que está en el octavo semestre hay un horario el curso de seminario del trabajo especial de grado técnica de aprendizaje seminario número de horas semanales 4 ciclo profesional hay un número de participantes y un ambiente descripción del curso el curso seminario 8 es un componente curricular que facilita a los participantes la elaboración del diseño correspondiente al trabajo especial de grado a través de actividades basadas en conversatorios, discusiones y exposiciones así como en la elaboración y presentación de una monografía debatida de forma dirigida de carácter individual o grupal claro porque también hay quienes presentan el trabajo especial de grado en dos en grupo, dos personas se ha visto caso ok la técnica de aprendizaje del curso será el seminario la cual está dirigida principalmente al trabajo grupal en el cual el facilitador y los participantes organizan las actividades de acuerdo con los objetivos formulado con base a tres etapas sucesivas a conferencias y exposiciones a cargo del facilitador y especialistas invitados b trabajo grupal para la elaboración de una monografía sobre el tópico asignado en este caso seminario del trabajo especial de grado c presentación y defensa de las monografías con debates dirigidos en esta técnica se pueden aplicar todas las modalidades de evaluación y el facilitador cumplirá con un rol de asesor de esta manera se aplicará la evaluación formativa sumativa y continua en la cual participantes el facilitador y los tutores por supuesto participan facilitador y tutores considerando las características del curso el participante que pierda el 20% de la asistencia tres clases sin ningún tipo de justificación reprobará el mismo por otro lado quienes justifiquen el incumplimiento de alguna actividad de evaluación podrán cumplir la previa presentación al facilitador del certificado correspondiente dentro de un láxono mayor de tres días hábiles a excepción de la entrega y presentación de la monografía final lo cual no podrá ser diferida muy importante esto no podrá ser diferida ok así que vemos que la monografía la monografía juega un papel fundamental en lo que es este acuerdo de aprendizaje yo espero de alguna manera continuar dándoles la disertación de lo que es el curso a través de este ciclo de videos especialmente diseñados para todas y todos ustedes recuerden que estoy para apoyarlos desde mi correo electrónico conocimiento2 arroba hotmail punto com muchas bendiciones a todos y la 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 y Gracias.